En un emotivo reencuentro realizado en la Universidad del Magdalena, el rector Pablo Vera Salazar destacó la loable labor de 108 docentes que durante años han transformado la vida de miles de personas a través de la educación, la investigación, la innovación y la extensión en el territorio. Termino un ciclo en comisión de hace casi ya cinco años. Me siento muy satisfecho. Esto ha sido un trabajo en equipo, hemos construido sobre lo que ya estaba construido, los resultados están a la vista. De verdad que es un trabajo arduo, es un trabajo motivador, es un trabajo que se llena uno de de muchas experiencias y de muchas historias. Esto significa un reconocimiento a la labor docente desde hace muchos años y me parece muy bello que yo había estado en otras universidades durante más tiempo y nunca había recibido un reconocimiento tan grande como este. Es un gran orgullo poder sacar esta alma mater donde yo estudié y en donde algún momento dije tengo que devolverle algo. La medalla me la cuelgan a mí, pero créeme que es el tiempo de mucha gente y debería haber más de 100 medallas. Recibí un reconocimiento que me enorgullece muchísimo. Me sentí supremamente feliz porque realmente fueron muchas horas dedicadas de labor, de enseñar los derechos humanos a través del cine y de verdad que es muy satisfactorio recibir y que se reconozca esta labor. Mi vida ha sido en esta universidad, ha sido 25 años de sembrar y hoy de cosechar. Muchas gracias por entregar lo mejor de su tiempo, de su vida, de su espacio, de su casa. Muchas gracias por no abandonar a los estudiantes durante la pandemia. Muchas gracias por creer en lo que estamos haciendo en la universidad. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.